hola amigos qué tal cómo están espero que todo bien en casa mi nombre es aldair david la orellana y hoy hablaremos acerca de la liga 2 torneo futbolístico peruano que empezó a mitad de semana antes de hablar de forma detallada de este tema quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente que nos viene siguiendo semana tras semana es que hoy quiero comunicarles que cumplimos nuestro primer mes de transmisión al aire y también a través de las redes sociales por ello un fuerte abrazo y también un fuerte aplauso a la cuenta de 123 arrancamos hablando de la liga 2 hablando netamente de la liga 2 precisamente waldir sainz embajador de la federación peruana de fútbol manifestaba que este es un torneo bastante competitivo a consecuencia que presenta un juego friccionado y un juego aficiante en la marca en relación y comparación a la liga 1 aldair cuantos equipos existen actualmente en esta liga 2 existen 12 equipos pero hoy les cuento que tan solo vamos a hablar de 7 y por qué de 7 porque precisamente son siete conjuntos deportivos los que nos representan como región norte y de quienes hablamos al de ir hablamos de chavelines juniors también de atlético grado de comerciantes unidos de cuterbo de juan aurich de pirata fc de deportivo yacuagamba y asimismo de carlos estoy ahí están los 7 porque empezamos al de ir les parece si por chavelines como ustedes me dijeron que empiece hablando por el chavelines juniors este conjunto es oriundo de pacas mayo actualmente dirigido por jesús soropesa cuya persona el año pasado logró el objetivo de ascender con alianza atlético de su llana a la liga 1 se desarrollaba como segundo entrenador y trabajaba de la mano junto al profesor jair butrón hoy tiene el reto de ascender con el equipo de la gaviota entre sus jugadores más resaltantes presenta a que en santamaría a matías en a josé aquino y también a hernán el chorrito y nuestros es momento de hablar del conjunto de atlético grado de piura cuyo equipo lamentablemente la temporada pasada descendió de liga 1 al día 2 y esta temporada es dirigido por el director técnico javier arce de 64 años y entre sus jugadores más resaltantes presentan a ronald banana ruiz en la portería y a futbolistas como de jojeda paolo de la asa paulo de la cruz que este futbolista quizás es uno de los más importantes porque temporadas atrás era catalogado como el deportista promesa de universitario de deportes veremos que pueda hacer con la camiseta de atlético grado de piura el conjunto de comerciantes unidos de cuterbo equipo que es actualmente dirigido por juan carlos al salar director técnico que sabe de logros en la temporada 2018 y en la 2019 salió campeón de la copa perú y logró ascender a la liga 1 a equipos como pirata fc y carlos este antes pirata fc era conocido como molinos el pirata precisamente con ese nombre logró el objetivo ambos equipos para ser curiosos también están en esta competición vamos a hablar acerca del equipo bucanero esta temporada va a ser navegado hablando metafóricamente por daniel valderrama y entre sus futbolistas lamballelcanos que defenderá esta camiseta se encuentran wilder torres guardameta que viene de carlos state aaron hoyos montenegro más conocido como el candado ya que se desarrolla y se posiciona en esa línea defensiva asimismo de orlando cunio futbolista de 17 años que sumará en la bolsa de minutos y si hablamos de la bolsa de minutos debemos de señalar a david perleche hermano de eric perleche que hoy por hoy defiende la camiseta de cienciano del cusco y para ser más curioso aún este futbolista se inició con el equipo de pirata fc antes llamado molinos el pirata precisamente si ya hablamos de pirata hay que aprovechar el momento de hablar de carlos 6 y porque al de ir es que los dos amigos y amigas son del distrito de josé leonardo ortiz distrito que pertenece a la ciudad de chiclán y carlos este y está como uno de los favoritos para poder coronarse en esta competición ya que presentan a figuras como josimar vargas y grandeza rodin quiñones maximiliano el tranque freitas erroy rodríguez y a miguel ángel sac su por supuesto el director técnico de nacionalidad argentina veremos si es que el equipo carlista como también es conocido logra convertir lo que se dice en realidad el juan aurich esta temporada también será dirigida por josé soto director técnico que ya tiene tres temporadas al cargo del ciclón del norte y entre sus figuras más importantes presenta a de ya y reyes braxon león y de marlo batón el hermano menor de abel y de carlos lo batón asimismo de dan y con veremos si es que el ciclón esta temporada se saca la espinita de la campaña pasada de la final perdida precisamente contra alianza 3 de cocina quedó a un pasito nada más para poder llegar a la liga 1 y por último y no menos importante es el deportivo yacuabamba que será dirigido o mejor dicho es dirigido por salomón paredes y entre sus figuras más importantes presenta a niger vega al tanque ramos y también al jugador segundo acevedo podrá deportivo yacuabamba llegar a las instancias finales de la liga 2 esa es la gran pregunta que podremos responder a final de la competición de la liga 2 veremos y esperemos que por el beneficio y el beneplacio de todos los hinchas logre ese objetivo tan pendiente ya que esta es su primera temporada en la liga 2 recordemos que la temporada pasada estuvo en liga 1 tras ascender de la copa perú espero que les haya gustado muy buen domingo chau chau nos vemos